La gestión de operaciones es la creación, desarrollo y organización de la función de producción con el objetivo de alcanzar ventajas competitivas. La función de producción está definida por la creación, producción, distribución, mantenimiento de los bienes y servicios generados por una empresa determinada. A raíz de esto es importante llevar la asignatura. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer y utilizar técnicas de pronósticos y planeación para la toma de decisiones en la administración de sistemas de producción de bienes y servicios. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los conceptos fundamentales de la administración de operaciones en el campo de la producción de bienes y servicios, a través de las tendencias globales y los retos que enfrenta la administración de operaciones. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.